Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos todos a esta sesión. Antes de continuar, por favor, confírame que se escucha bien. Confírame que se escucha bien. Iniciamos. ¿Todo bien? Excelente, excelente. Pues bien, vamos a iniciar con la sesión de hoy. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Recuerda que tenemos estos tutoriales, estos tutoriales de arranque rápido. A ver, vamos a compartir pantalla. Tenemos estos tutoriales de arranque rápido para las personas que recién acaban de ingresar. Lo primero es cómo verificar la cuenta en el broker. Aquí viene cómo verificar la cuenta y cómo solicitar una cuenta demo. Después, muy importante, cómo abrir tu cuenta en TradingView. Aquí viene un enlace para ir a TradingView y abrir la cuenta. Una vez lo hagas, me envías tu usuario para probarte los indicadores de la estrategia. Y aquí viene un tutorial de cómo instalar los indicadores de la estrategia. Después, cómo agregar los pares del broker a TradingView. Y finalmente, aquí, cómo funciona el broker. Cómo se funciona el broker. Ahorita lo vemos. Cómo llevar tu bitácora de trading. Hay que ir registrando todas y cada una de las operaciones en la bitácora de trading. Tu bitácora de trading es tu boleta de calificaciones. Aquí viene un video de gestión de riesgo y plan de trading. ¿Qué es gestión de riesgo? Es gestionar el riesgo en tus operaciones. Hacer operaciones entre un 1 a un 5% de tu dinero. De lo que tengas en el broker. Y plan de trading. Un plan. Un plan para ir creciendo tu capital. Tú tienes que ir creciendo tu capital. De eso se trata esto. De ir creciendo tu capital. No de operar. No de hacer otras cosas. Sino de ir creciendo tu capital. A ver. Me están preguntando que cómo reciben las clases. Ya. Y aquí tenemos tres tutoriales de cómo funciona la estrategia Infinity Power. La estrategia que estamos viendo. Vamos a ver tres estrategias más. Esta de Infinity Power y tres estrategias más. Y vamos hoy. Pues. A ver cómo funciona esta estrategia. Primero vamos a explicar aquí. El broker. Cómo funciona el broker. Cualquiera de los brokers que tengas son exactamente iguales. Simplemente cambia la interfase. ¿Qué es la interfase? El color. Pero todo está exactamente igual. Del lado izquierdo los pares. Del lado derecho. Todo lo necesario para invertir. El tiempo. Tiempo fijo. La cantidad. Y los botones de compra y venta. Así que vamos a hacer este repaso. Rápido. Y. Bueno. Para las personas que ya saben esto. Es un repaso. Y para los nuevos. Pues es una inducción. Del lado izquierdo tenemos los pares. Los pares. Hay 28 o 26 pares en este broker. Y. Aquí a la derecha está. Lo que paga el par. ¿Cuánto paga el par? Si nosotros seleccionamos USDCAD. Nos está pagando. Y. 80 por ciento en caso. De ganar. Aquí tenemos el tiempo. Hay tres temporalidades. Turbo. Que va de 1 a 30 minutos. Operaciones que vencen en 1 a 30 minutos. Después sigue intradía. Son operaciones que vencen durante el día. Ahorita. En la hora del broker. Son las 8.11. Así que hay un contrato que vence a las 9. A las 10. A las 11. Y a medianoche. Y después siguen los contratos a largo término. Aquí está uno que vence o expira el 15 de febrero. Y aquí hay hasta el 14 de marzo. Nosotros vamos a estar en turbo en temporalidades de 1 a 5 minutos. Turbo temporalidades de 1 a 5 minutos. Después sigue esta función que se llama tiempo fijo. ¿Qué significa tiempo fijo? Si no tienes tiempo fijo. Míralo aquí. Como tenemos un minuto. Y ese minuto está corriendo de 60 segundos a 30 segundos. Y una vez llega a 30 segundos. Se va a reiniciar. Quiere decir que si yo meto una operación ahorita. No la estoy metiendo a 60 segundos. Sino a 30 segundos. Ahí metí la operación. Fue a 30 segundos. Si ahora le pongo tiempo fijo. Y vuelvo a meter la operación. Ahora sí fue a un minuto. La primera nada más a 30 segundos. Aquí lo ves. Y la segunda que metí dos segundos después. Esta sí está más larga. Esto va a un minuto. ¿Por qué? Porque le puse tiempo fijo. Entonces, ahí lo tienes. En caso de que no estés ganando la operación. Tú puedes utilizar una función que se llama rollover. Que es pedir tiempo extra. Por ejemplo, ahí voy a pedir un rollover. Le prendí rollover. Y el momento de expiración que era aquí. Pasó hasta acá. Pedí tiempo extra. Es como en el fútbol. Si fueras perdiendo un partido 2-0. Y quisieras empatarlo. Y quedan... Ya se acabó el tiempo. Quedan... Queda un minuto. Imagínate que pudieras decirle... Que el entrenador pudiera decirle al árbitro. Quiero 15 minutos extras. Quiero un tiempo extra. Extra. Para poder empatar el partido y ganarlo. No sucede en los deportes. Sí sucede aquí. Tú puedes pedir tiempo extra. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Que aumenta tu inversión un 30% más. La operación fue de un dólar. Como le puse rollover. Ahora mi inversión es de un dólar 30. Y mira, en caso de que se gane esta operación. Fue gracias al rollover. En lugar de haberla perdido. Porque esto subió hasta acá. Es posible que se gane. Vamos a ver cómo se cierra. No importa. En caso de que se gane. Fue gracias al rollover. Así que ahí lo ves. ¿Cuál es el detalle entonces? ¿Vamos a utilizar siempre rollover? No. Solamente cuando sea necesario. Pero te aumenta la inversión un 30% más. De un dólar. Ahora pasó a un dólar 30. Se empató la operación. Pero si ganas. Ganas sobre tu nueva inversión. ¿Cuánto ganas? El 80% de lo que invertiste. Si invertiste un dólar y te paga el 80%. Vas a ganar un dólar con 80 centavos. Es decir, ganaste en realidad un dólar. Si tu inversión aumentó a un dólar 30. Te van a pagar 80% sobre un dólar 30. Entonces, ahí está cómo funciona el broker. Lo que hacemos es una predicción de que cierto activo, por ejemplo, este EURUSD, va a expirar a la alza o a la baja en determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que creemos que esto va a expirar a la alza dentro de un minuto. Metí la operación, metí una compra. Ese botón verde es de compra. Este botón rojo es de venta. Y aquí está el tiempo de expiración. Hicimos un contrato en EURUSD a un minuto. Aquí va a expirar a la alza. E invertimos un dólar en ese contrato. Si el contrato expira a la alza, como está sucediendo en estos momentos, vamos a ganar, en este caso, 70% de la cantidad invertida. 70% de un dólar son 70 centavos. Entonces, acá puedes ver la operación. El pago, payout es el pago, sería de un dólar 70 centavos. Se metió la operación de un dólar y el pago sería de un dólar 70 centavos. Así es como funciona el broker. Vamos ahora a ver la estrategia, la estrategia que nos va a permitir hacer estas predicciones con alta probabilidad de ganar. No con 100% de efectividad, pero sí con una alta probabilidad de ganar. Estamos aquí en esta plataforma que se llama TradingView. Aquí está el video que te enseña cómo abrir la cuenta en TradingView. Y aquí está el botón para abrir la cuenta en TradingView. Una vez tienes tu cuenta en TradingView, lo que sigue es instalar los indicadores. Instalar los indicadores. Cuando tú abriste tu cuenta en TradingView, tienes un usuario. Un usuario que me vas a compartir. Este es mi usuario, por ejemplo, Elio Lagunay. Si tú vas aquí a Profile, vas a encontrar tu usuario. Este es tu usuario, este es tu usuario, ese es el usuario. Después vas aquí a Gráfico. Y aquí tienes los indicadores. Voy a borrar los indicadores y los voy a agregar. Cuando tú abras tu cuenta en TradingView, vas a tener un usuario. Ese usuario me lo envías a mi WhatsApp. Ese usuario me lo envías a mi WhatsApp. Y yo voy a aprobar los indicadores para tu usuario. O dicho de otra forma, te voy a enviar una invitación para que uses mis indicadores. Y en donde te van a aparecer los indicadores. Para agregar indicadores, se da clic aquí. Donde está esta gráfica, como que sube, baja y sube. Si tiene un símbolo de más, das clic ahí. Y te va a aparecer esta sección. Antes no, si no me has enviado tu usuario o no. Que dice Invite Only Scripts. Scripts de invitación única. Y aquí te van a aparecer nada más tres indicadores. No tantos como a mí, sino únicamente tres. Infinity Power Bars, Infinity Power Chart e Infinity Power Indicator. Y vas a dar clic en cada uno de ellos. Ahí está un clic. Ahí está otro clic. Y ahí está otro clic. Y ya se agregaron los indicadores. Vamos a ordenarlos. A mí me gusta que este esté hasta abajo. Y así ya queda ordenado. Ya hay una pregunta. ¿Usuario solamente? Sí, nada más el usuario. No es necesario el correo ni la contraseña. Entonces, ya tenemos ahí los indicadores. Sí. Aquí tengo que configurar esta línea. Ponerla en negro para que se vea. Ahí está. Ahí están los indicadores. Vamos a explicar cómo funciona cada uno de estos indicadores para que tú puedas meter operaciones en el broker con una alta efectividad, alta probabilidad de que ganes en las operaciones. No el 100%, eso no existe, pero sí una alta probabilidad. Lo primero, lo primero son los fundamentos de cómo funciona esta estrategia. Confírame, por favor, ahí en los comentarios que se ve el pizarrón. Confírame ahí en los comentarios que se ve el pizarrón, por favor. Hay tres tipos de tendencias en el mercado. Unas son las tendencias alcistas, otras son las tendencias bajistas y otras son las tendencias laterales. Tendencia alcista, bajista y lateral. Ahí está. Tendencia alcista, bajista y lateral. El software te va a dar señales de compra. En una tendencia alcista te va a dar señales de compra y de venta. Una tendencia bajista te va a dar señales de compra y de venta. Y en una tendencia lateral te va a dar señales de compra y de venta. En tendencia alcista, si tenemos una señal de compra, sí vamos a meter la señal de compra. Y en tendencia alcista, si tenemos una señal de venta, no vamos a meter la señal de venta. No vamos a ir en contra de la tendencia. En tendencia bajista, si tenemos una señal de venta, sí vamos a meter la señal de venta. En tendencia bajista, si tenemos una señal de compra, no vamos a meter la señal de compra. Y en tendencia lateral, si tenemos una señal de compra, no vamos a meter la señal de compra. Si tenemos una señal de venta, no vamos a meter la señal de venta. Nos vamos a, pues, abstener, se me iba la palabra, de meter operaciones. Nos vamos a abstener de meter operaciones. Ahora bien, quiero que veas lo siguiente. En un mercado alcista, que ahorita vamos a ver cómo identificar los mercados alcistas con tres indicadores, lo que tenemos no es que esto esté subiendo todo el tiempo, sino que en realidad sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Así es como se comporta el mercado. En un mercado bajista, lo mismo, baja y sube, baja y sube, baja y sube, baja y sube. Y en un mercado lateral, está subiendo y bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Pero subiendo y bajando en determinado rango. Por eso se le llama lateral o rango. Entonces, como te decía aquí, cuando esto está subiendo, te van a aparecer señales de compra. señales de compra. Señales de compra. Una flecha hacia arriba que hay que comprar. Sí las vamos a meter. Cuando esto tenga este pequeño retroceso, te van a aparecer señales de venta. No las vamos a meter. Cuando esto esté subiendo, te van a aparecer señales de compra. Unas flechitas. Sí las vamos a meter. Cuando esto esté bajando, te van a aparecer señales de venta. No las vamos a meter. Después acá, te van a aparecer señales de compra. Ya no las vamos a meter. No lo vamos a hacer dos veces cuando mucho. Ahorita te voy a explicar cómo funciona eso. Lo mismo acá. Cuando esté bajando, te van a aparecer señales de venta. Sí las vamos a meter. Cuando tenga el pequeño retroceso, te van a aparecer señales de compra. No las vamos a meter. No las vamos a meter. Cuando vuelva a tener un impulso bajista, te van a aparecer señales de venta. Sí las vamos a meter. Cuando tenga un retroceso, te van a aparecer señales de compra. No las vamos a meter. Y después va a meter. Y después va a tener otro impulso. Otro impulso. Te van a aparecer señales, pero ya no vamos a entrar. No vamos a entrar en todas. Ahorita vemos cómo detectar eso. Cómo detectar eso y por qué entrar nada más una, máximo dos veces. Hasta aquí todo claro lo que vamos a hacer. Vamos a detectar tendencias alcistas o bajistas o laterales con tres comprobaciones. Una, dos, tres. Vamos a meter nada más las compras. Vamos a evitar las ventas. En señales bajista. Vamos a comprobar que estamos en bajista con tres comprobaciones. Vamos a meter nada más las compras. Las ventas, perdón. Vamos a evitar meter las compras. Y aquí no vamos a meter absolutamente nada. Esa es la receta secreta para perder tu dinero. Invertir en este tipo de mercados. ¿Por qué? Porque estás subiendo. Piensas que va a subir. Metes una compra y baja. Entonces piensas que va a bajar. Metes una venta y sube. Entonces piensas que va a subir. Metes una compra y baja. Y aquí estás nada más perdiendo tu dinero. Confírame ahí en los comentarios que ha quedado claro qué es, en qué, cuáles son los fundamentos de esta estrategia. Confírame ahí en los comentarios, por favor. Muy claro. Ahora vamos a detectar cómo encontramos esto. Cómo encontramos estos impulsos, retrocesos. Impulsos, retrocesos. Impulsos, retrocesos. Impulsos, retrocesos. Impulsos, retrocesos. Vamos acá a Trading View. Lo primero que voy a hacer es enfocarme en esta área. Voy a maximizar esa área. Y aquí voy a apagar los indicadores. Voy a ocultar los indicadores. Aquí es donde dice height. Oculto los indicadores. Y aquí tengo las velas. Estas velas se llaman velas japonesas. Aquí están las velas japonesas. Con estas velas japonesas es muy complicado identificar impulsos y retrocesos. Pero si yo pongo este tipo de velas heikinashi, voy a poder identificar eso más fácil. Míralo cómo con estas velas es más fácil de identificar este tipo de movimientos. Míralo aquí. Aquí tenemos una subida. Y luego un pequeño retroceso. Luego una subida. Luego aquí una bajada. Un retroceso. Aquí una bajada. ¿Qué tuvimos aquí entonces? Un impulso alcista. Y luego un retroceso. Luego nuevamente otro impulso alcista. Y esto ya no fue retroceso. Esto ya fue cambio de tendencia. Ahora el impulso fue este. El retroceso fue este. Ahora el impulso fue este. Y ahora esto ya no fue un retroceso, sino un cambio de tendencia. Ahora el impulso fue este. el retroceso fue este ahora el impulso fue este el retroceso fue este ahora el impulso fue este pero aquí ya no hubo retroceso aquí ya hubo un cambio de tendencia ahora el impulso fue este el retroceso fue este y el impulso fue este y el retroceso ya no fue retroceso ahora fue un cambio de tendencia Impulso este, retroceso este, impulso este, retroceso este, impulso. ¿Quién puede ver esto que acabo de dibujar aquí en el chat más fácilmente? Gracias a las velas Heikinashi. José Juan dice, me gustan más las Heikinashi. Una pregunta, aquí se hace análisis de tres minutos. Sí, podemos hacer dos cosas. Vamos a ponerlo aquí en la pizarra. TradingView. TradingView y el broker. TradingView es para analizar y el broker es para operar. El broker es como si fuera un banco que te permite fondear tu dinero y tener una plataforma para comprar y vender. Con esta estrategia, esta estrategia Infinity Power, nosotros podemos analizar en uno y en tres minutos. Ahorita digo cómo hacerlo. Si estamos analizando en un minuto, vamos a operar, a meter las operaciones en tres minutos. Si estamos analizando en tres minutos, vamos a meter las operaciones en dos minutos. Así es como vamos a utilizar esta estrategia Infinity Power en TradingView. Vamos a TradingView. Para ver dónde seleccionas el tiempo, aquí está el tiempo. Tú puedes seleccionar un minuto, dos minutos, tres minutos. Esta estrategia funciona idealmente con uno y con tres minutos. Si no te aparece, das clic aquí y acá abajo tú pones los minutos que requieras. Si requirieras cuatro, lo pones ahí y le pones añadir. Y ahora ya lo tienes. Un minuto, dos minutos, tres minutos, lo que quieras. Y si le pones estas marquitas, estas marcas, los agregas como favoritos. Te van a aparecer aquí ya como favoritos para irte cambiando rápidamente aquí. Entonces, ahí está. Ahora mira, ¿por qué te decía esto? Que vamos a tener impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Y no vamos a entrar en todos. Vamos a entrar aquí, por ejemplo. En esta, pero ya no en todas. En esta ya no. Y en esta ya no. Y eso, ¿por qué? Porque mira, vamos a borrar los dibujos y a imaginar que estamos aquí. Llegamos, abrimos TradingView y está sucediendo esto. Esto está bajando. Si esto está bajando, ¿qué es lo siguiente que esperamos? Después de que esté bajando, ¿qué es lo siguiente que esperamos? Escríbeme ahí en los comentarios. Estamos aquí, estamos de aquí, aquí. Y esto está bajando. ¿Qué es lo siguiente que puede pasar? Confírmeme ahí en los comentarios. Subir. Excelente. Está bajando. Está bajando. Voy a dibujar esto acá arriba. Está bajando. Estoy dibujando esto que está aquí, acá arriba. Lo que sigue es subir. La pregunta es, ¿cómo va a subir? La pregunta es, ¿cómo va a subir? Va a ser un pequeño, vamos a borrar esto mejor. Bueno, lo voy a dibujar mejor aquí. Está bajando. Ahí lo ves. La pregunta es, si lo que sigue es subir. La pregunta es, ¿cómo va a subir? ¿Qué tanto va a subir? ¿Qué tanto va a subir? Va a ser un pequeño retroceso. Ahí está el pequeño retroceso. O va a ser todo un cambio de tendencia. Vamos a ponerlo. O va a ser un cambio de tendencia. Esa es la gran pregunta. Va a ser un pequeño retroceso. Hasta ahí. Y después va a seguir subiendo, bajando. O va a ser un cambio de tendencia. Y después. Va a tener sus retrocesos de bajada. Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo lo podemos saber? Hasta que sucede. Hasta que sucede. Entonces. Por eso. Vamos a esperar a ver qué sucede. Si ocurre esto. Un pequeño retroceso. Y luego sigue bajando. O si ocurre esto. Cambio total. Y ahora el impulso. Es salsista. ¿A quién le queda claro? Esto que acabo de explicar. Con estos dibujos. Confírme ahí en los comentarios. Entonces no sabemos si es un pequeño retroceso. Y va a seguir bajando. O si va a ser ya un cambio. ¿Cómo lo podemos saber? Hasta que sucede. Entonces. Vemos la siguiente vela. Bajista. Vemos la siguiente vela. Ya es verde. Vemos la siguiente vela. Verde. Vemos la siguiente vela. Verde. ¿Será esto pequeño retroceso? ¿O ya será cambio? ¿Quién sabe? Vemos la siguiente vela. Ya como de indecisión. Vemos la siguiente vela. Sigue. No. No fue. Esto ya no fue retroceso. Ahora ya se cambió la tendencia. Entonces. Ahora. Estamos aquí. Ahora está subiendo. ¿Cuál es el posible siguiente escenario? Lo que sigue es. O hay un pequeño retroceso. Y después sigue subiendo como loco. O. O hay un cambio. Es lo siguiente que vamos a. A esperar. ¿Y cómo lo vamos a saber? Hasta que suceda. Hasta que suceda. Entonces. Fíjate cómo. Nosotros. En esta simulación. Entramos aquí. No. No que entramos en operación. Sino cuando llegamos. Estamos en este momento. Estamos en una bajada. Ah. Qué bueno. Y primero. La primera pregunta que nos hicimos fue. ¿Vendrá un retroceso? ¿O vendrá un cambio? No sabíamos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fue el cambio. Entonces. Ya sucedió el cambio. Ahora la siguiente pregunta que nos hacemos. Es. ¿Vendrá un retroceso? ¿O vendrá todo un cambio? ¿Cómo lo vamos a ver? Hasta que suceda. Entonces vamos a ver. Todavía no entramos en ninguna operación. Estamos. Viendo a ver en qué. ¿En qué estamos? Bien. Ahí ya estamos a punto de saber si lo que viene es un pequeño retroceso o un cambio total. Ahí ya tenemos. Ahí ya tenemos. Dos. Tres. Bueno. Fue. Ahí parece. Aunque está muy largo. Parece ser que es un pequeño retroceso. Bueno. Que no es un pequeño. Es un gran retroceso. Pero no un cambio. Entonces. ¿Ahora qué esperamos? Ahora esperamos este escenario. Ahora estamos esperando. Este. Escenario. Entonces. Ahora sí. Entramos en una operación. Fíjate cómo. Abrí. Desde que abrimos. Estábamos aquí. En una bajada. Pero no sabíamos qué hay acá. ¿Qué estábamos esperando? O un pequeño retroceso. Para que siguiera bajando. Y hubiéramos entrado ahí en la. En una venta. O. Un cambio. Y lo que sucedió fue un cambio. Y ahora que ya estamos aquí. En el cambio. ¿Qué es lo que estamos esperando? O un pequeño retroceso. Para que siguiera subiendo. O un cambio. Entonces. Cuando ya empezamos a ver. Velas. Verdes. Ya sabemos que lo que fue. Fue un retroceso. Y ahora esperamos. Esperamos que. Que estremos en este escenario. Y como estamos esperando que estremos en este escenario. Vamos a entrar en una. Compra. En una compra. Si. Solo si. Nos aparecen las. Las señales de. De compra. Entonces. Ahí está. Subió todo. Eso. Sucedió esto. Y nosotros entramos aquí en una. Operación. Operación 1. Fue ahí. Fíjate como cuando entramos. Entramos aquí. Fíjate como cuando entramos. Estamos en este escenario. En este escenario. Aquí a la mitad de esto. No sabíamos que iba a pasar. Y después. Fue todo este cambio. Y seguimos sin. Sin operar. Después estamos esperando. O el retroceso. O el cambio. Fue el retroceso. Y hasta que fue esto. Ya fue que metimos. Una operación. Nuestra primera operación. Ahora que podemos. Esperar. Que viene un pequeño. Retroceso. Nada más. Y después una. Otro impulso. O bien. Que lo que venga. Sea un. Un cambio. Esas son las. Las. Las posibilidades. Entonces. Nos vamos a arriesgar. A operación número 2. Que si lo que venga es. Un pequeño retroceso. Y cuando comiencen a ver velas. Ya se lo. Debería haber puesto en verde. Cuando comiencen a ver. Velas verdes. Estamos en el. Escenario de una. Subida. Entonces. Fíjate. Ahorita estamos aquí. O bien el retroceso. Nada más. Y cuando empiecen. Las velas verdes. Vamos a entrar. En la operación número 2. Ahí está el retroceso. Y ahí están las velas verdes. Aquí. Nos vamos a arriesgar. A que suceda este escenario. A que entremos en la operación número. Dos. Uf. Borré todo. Aquí nos vamos a arriesgar. Entonces. Pues nos arriesgamos. Aquí. Se ganó aquí. Quién sabe. Pero después que vienen las velas rojas. Y después verde. No vamos a arriesgarnos. A volver a entrar en. En compra. ¿Por qué? Porque. Ya. La compra. Ya no fue un. Un impulso. Ahora. La compra. O las velas verdes. Ya es un pequeño retroceso. Y ahí lo ves. Verde retroceso. Y otra vez. Impulso. Entonces. ¿Qué fue lo que vimos con esto? De nada más. Arriesgarnos. Una. Máxima. Dos veces. Nos arriesgamos. Una vez. Que fue aquí. En esta compra. Nos arriesgamos. Dos veces. Que fue aquí. Y no más. Y no arriesgarnos. Más. Ahí está. Pero hay ocasiones. En que sí sucede eso. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Más de dos veces. Pero no lo podemos saber. Entonces. Nosotros. Vamos a entrar. Nada más. En dos ocasiones. Para tener la mayor. Seguridad. Nada más. Entramos ahí. Y ahí. Pero Elio. Aquí volvió a subir. Y bajó. Y quizás volvió a. A subir. Pues sí. Pero no lo sabemos. Esta y esta. No lo sabemos a precisión. Solamente vamos por. Las dos que sean más probables. A ver si quedó claro esto. Confírganme ahí en los comentarios. Si no. Ya habrá tiempo de. Repasarlo. Pero entonces. Por ejemplo. Nosotros entramos. Aquí. En esta simulación. Cuando llegamos al mercado. Estaba. Esto bajando. Y quedó que pensamos. O hay un pequeño retroceso. O hay un cambio. Vimos que fue un cambio. Y después. Comenzaron las velas rojas. Y aquí es donde. Metimos nuestra primera. Operación. Nuestra primera operación. Vamos a ver si. Hubo señales. Para. Haber metido. Una operación de venta. En este. Escenario. Vamos a activar los indicadores. Aquí está la señal. Mira. Hasta le atiné. En dónde. Aquí está la señal. De venta. ¿Era seguro. A meter esa venta. Muy probable. Sí. Porque estábamos. En el escenario. De. Retroceso. No. Perdón. La. Hubiéramos metido. Una compra acá. Aquí no sabíamos. Si esto iba a ser. Un retroceso. O iba a ser. Un impulso. Aquí es donde. Teníamos que meter. Una compra. Vamos a meter. Bueno. La compra. Vamos a ponerla. Verde. Aquí es donde. Después de saber. Que esto. Nada más. Fue retroceso. Y que comienza a aparecer. Las primeras. Velas. Verdes. Donde. Tenemos la probabilidad. De que estemos en un. No la seguridad. Pero sí la. Esperanza. O probabilidad. De que estemos en un impulso. Y nos aparecen. Señales. Ahí sí es donde vamos a. A entrar. Y aquí apareció. La señal de compra. Ahí es. Sí es donde vamos a. A entrar. ¿Por qué? Porque. Esto fue. Ya nada más. Retroceso. No fue un cambio. Y este es. Impulso. Y aquí es donde vamos a entrar. Y después tenemos un retroceso. Y después tenemos un. Impulso. Que es. Nuestro segundo impulso. Donde. Podemos entrar. Ver lo. Lo pequeño que fue. Afortunadamente. No aparecieron. Señales. Entonces. Por eso. Ni siquiera entramos. Aquí. Aquí le quedó claro. Esto. Confírenme. Ahí en los comentarios. En esta simulación. Cuando entramos. Estábamos aquí. En tendencia bajista. ¿Y qué esperábamos? O viene un pequeño retroceso. Y sigue bajando. O viene un cambio. ¿Y qué sucedió? Un cambio. Ahora estamos aquí. En tendencia alcista. ¿Y qué esperamos? O viene un pequeño retroceso. Y sigue subiendo. O viene un cambio. ¿Y qué fue? Pues fue un retroceso. No pequeño. Grande. Pero lo hubo. Pero entonces. Cuando ya aparece. Esta vela verde. Y esta verde. Ya pensamos. Bueno. Viene el siguiente impulso. Nos aparece la señal. Y aquí entramos. Y después. ¿Qué esperamos? Un pequeño retroceso. Para otro impulso. Sucedió el retroceso. Sucedió el impulso. Que fue. Muy pequeño. Afortunadamente. No hubo señales. Y por eso. No entramos en una operación aquí. Porque entrar en una operación aquí. Es probable. Que se hubiera perdido. Por todo lo que se regresó. Después. Siguiendo con esto. Estamos aquí. Y después pensamos que esto es un pequeño retroceso. Pero no fue retroceso. Ya fue un impulso bajista. Y después vemos estas dos velas verdes. Este fue el retroceso. ¿Qué esperamos? Que lo siguiente sea un impulso. No aparecieron señales. Estamos bien. Después viene. Lo que pensamos es un retroceso. Que no fue retroceso. Fue un impulso. Y así sucesivamente. Aquí le quedó claro esto. Porque es un retroceso. Porque es un retroceso grande. Y no un impulso. ¿Cuál es su diferencia? Dice Johnny. En tendencia alcista. Una tendencia alcista. Va a decir así. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Pero nosotros no sabemos. Cuando fue un retroceso. O cuando ya cambió de tendencia. Si va a cambiar aquí de tendencia. O si va a cambiar aquí de tendencia. La diferencia entre un cambio de tendencia y un impulso es. O un retroceso, perdón. En el retroceso siguió subiendo. Y en un cambio de tendencia. Ya no siguió subiendo. Ya cambió. Cuando ya cambió la tendencia. Ahora sigue esto. O el retroceso es aquí. Y el impulso es acá. Retroceso es aquí. Y el impulso es acá. Retroceso es aquí. Y el impulso es acá. A ver si quedó claro. Johnny. Y vamos a ver los indicadores de la estrategia. Nosotros tenemos tres indicadores. El primero de ellos. Ocurre aquí. Y es cuando la línea amarilla. Cuando la línea amarilla cruza la línea roja. El cruce de la línea amarilla a la línea roja. Si la cruza hacia arriba. Estamos en tendencia alcista. Si la cruza hacia abajo. Estamos en tendencia bajista. Ese es el primer indicador. Entonces, por ejemplo, aquí la línea amarilla cruzó hacia arriba. La línea roja. Estamos en tendencia alcista. Y cómo sabemos en qué momento la cruzó. Aparece un triángulo. Este triángulo que ves aquí. Y una leyenda que dice Infinity Power Long. Entonces, ese es el primer indicador. Tenemos dos líneas. Una línea amarilla. Y una línea roja. Cuando la línea amarilla cruza la línea roja. Estamos en tendencia bajista. Y cuando la línea amarilla cruza la línea roja hacia arriba. Estamos en tendencia alcista. Entonces, aquí, cuando ocurre este cruce. La línea amarilla cruzó hacia abajo a la línea roja. Estamos en tendencia bajista. Cuando ocurre este cruce. La línea amarilla cruza hacia arriba a la línea roja. Estamos en tendencia alcista. Aquí lo puedes ver. Aquí lo puedes ver. Cruzó hacia arriba. Estamos en tendencia alcista. ¿Qué es lo que está haciendo? Está subiendo. Pero ahí ve la roja, sí. Pero mayoritariamente está subiendo. Aquí lo ves. Está subiendo. Y cuando fue al revés. Cuando la línea amarilla cruzó hacia abajo a la línea roja. Estamos bajando. Aquí la cruzó. Estamos bajando. Aquí ves esta caída estrepitosa. Es el primer indicador. El cruce de la línea amarilla a la línea roja. Aquí le queda claro el primer indicador para detectar tendencias. Que es el cruce de la línea amarilla con la línea roja. Ese es nuestro primer indicador para detectar que estamos en una tendencia alcista o bajista. Vamos al segundo indicador. Vamos a hacer zoom con él. Aquí tenemos también dos líneas. Una azul y una naranja. Cuando la línea azul cruza hacia abajo a la línea naranja, estamos en tendencia bajista. Cuando la línea azul cruza hacia abajo a la línea naranja, estamos en tendencia bajista. Cuando la línea azul cruza hacia arriba a la línea naranja, estamos en tendencia alcista. Ahí lo ves. El programador. El programador puso estos letreros que dice, venta Infinity Power y compra Infinity Power. No son letreros de señales. No quiere decir que vamos a comprar y a vender en el broker. Son letreros para indicarnos en qué tendencia estamos. Aquí le cruzo hacia abajo, nos dice que estamos en tendencia bajista. Aquí le cruzo hacia arriba, nos dice que estamos en tendencia alcista. Entonces, ya tenemos el segundo indicador que nos dice la tendencia, que fue una línea naranja y una línea azul. Cuando la línea azul cruza hacia abajo a la línea naranja, estamos en tendencia bajista. Cuando la línea azul cruza hacia arriba a la línea naranja, estamos en tendencia alcista. Ese es nuestro segundo indicador para saber en qué tendencia estamos. ¿A quién le queda claro? Confírganme ahí en los comentarios. Y vamos al tercer indicador. Ese indicador se compone de tres líneas. Una línea verde, una línea roja y una línea azul. La línea verde es la fuerza que tienen los compradores. Verde es la fuerza de compradores. La línea roja es la fuerza de vendedores. Y la línea azul se llama línea de momentum. Quien está arriba, gana. Quien está arriba, gana. Entre verde y rojo. El azul no juega para decir quién gana. Entre verde y rojo. Aquí está arriba la verde. Entonces, están dominando los compradores. Quiere decir que hay más compradores que vendedores. Si hay más compradores que vendedores, quiere decir que la gran mayoría de las personas están comprando. Entonces, ¿qué pasa en el precio de un artículo cuando todo el mundo y su hermano están comprando? Confírmeme ahí en los comentarios. ¿Qué pasa como en una subasta? ¿Qué le pasa al precio de ese algo? Olvídate que es una moneda, lo que sea, sube. Y cuando el que está dominando son los vendedores, ¿qué le pasará al precio de ese algo cuando están dominando los vendedores? Como aquí, todo el mundo y su hermano están vendiendo. ¿Qué le pasa al precio de ese algo cuando todo el mundo y su hermano están vendiendo? Como por ejemplo, aquí. Vamos a ver qué pasó ahí. Pues bajó. Bajó esto. Entonces, la línea de Momentum, ¿qué es lo que hace Momentum? Hace muchas funciones. Le da fuerza al que esté ganando. Ahorita están ganando los vendedores. Quiere decir que va a comenzar a bajar el precio. Si Momentum está hacia arriba, le está dando fuerza al vendedor. En este caso, que es el que está ganando. Si Momentum está apuntando hacia abajo, como aquí, no le está dando fuerza al vendedor, que es el que está ganando. Entonces, por más que haya más fuerza de vendedores, es decir, sí hay más vendedores que compradores, pero no hay Momentum, o sea, no hay fuerza en esos vendedores. Está ganando alguien, pues porque alguien tiene que ganar. Siempre hay, si fuera número impar, pues siempre va a haber más de un lado que del otro. Pero no hay realmente esa potencia, no hay realmente ese capital. ¿Por qué? Porque Momentum está hacia abajo. ¿Cuándo sí? Cuando Momentum está hacia arriba. Aquí está dominando los compradores y Momentum está hacia arriba. Mira este punto, lo interesante que debió haber sido. Desde aquí están dominando los compradores. Y aquí, compradores y Momentum está hacia arriba. ¿Qué es lo que debió haber pasado allá arriba? Una buena subida. Ahí lo ves. Desde aquí, está dominando los compradores, que fue esto. Vamos a ponerlo exactamente cuando están dominando los compradores. A ver aquí. Ahí fue el intercambio. Aquí ya están dominando los compradores. Vamos a pasar estas flechas para acá arriba. Ahí ya están dominando los compradores. Y ahí, mira que Momentum iba hacia arriba. Y esta flecha, los compradores también. ¿Qué pasa cuando el que está dominando cruza Momentum hacia abajo? Se acabó la operación, el momento de la operación. Lo ideal es meter la operación cuando los dos van libres hacia arriba. Esta iba libre hacia arriba, Momentum libre hacia arriba. Cuando esto ya cruza Momentum, ya no es buen Momentum de meter operaciones. Mira, primero lo cruzó esto, luego Momentum bajó. Luego Momentum comenzó a bajar. Aquí otra vez, nuevamente los dos hacia arriba. Aquí hubo otro buen Momentum y después lo cruzó hacia abajo. ¿Y qué pasó después de que lo cruzó hacia abajo? Momentum comenzó a bajar. ¿Quién ya se dio cuenta de eso? Confírame ahí en los comentarios. Y aquí lo tienes. Primero, cuando los dos iban hacia arriba, fue este impulso de aquí. Cuando lo cruzó, este pequeño retroceso. Nuevamente, cuando lo cruzó hacia arriba, este pequeño impulso. Cuando lo cruzó hacia abajo, este pequeño retroceso. Entonces, ahí está la función de Momentum. Sí tiene una función muy buena. Y lo último, la última gran cosa que nos da este indicador, es esto. Cuando las tres líneas están por debajo del nivel de 25. Cuando las tres líneas están por debajo del nivel de 25, como ha sido aquí. Y todo esto, el mercado está en tendencia lateral. No es buen momento para operar. Desde aquí, ya no es buen momento para operar. El mercado está en tendencia lateral o de rango. Hoy quiero cerrar con esto, como bono para los que ya tienen tiempo en este sistema. Y que van a decir, Helio, esto ya me lo has dicho. Vamos a cerrar como bono con esto. Ya lo acabamos de decir. Cuando las tres líneas están, vamos a identificar el peor momento para operar. Lo peor es cuando las tres líneas están por debajo del nivel de 25. Es el momento más malo para operar. Segundo, menos malo para operar. O sea, sí malo, pero no tan malo. Primero, que compradores y vendedores estén debajo del nivel de 25. Vamos a buscar un escenario donde Momentum sí esté arriba, pero compradores y vendedores abajo del nivel de 25. Aquí está. Momentum sí está arriba de 25, pero mira, vendedores y compradores abajo del nivel de 25. No es lo mejor para operar, pero hay peores. Peores es si los tres están debajo. Este no tan bueno, los dos están debajo, pero Momentum está arriba. ¿Qué puedes ver? Pues mira, es una operación donde sí pudiste haber ganado, aunque los dos están debajo del nivel de 25. que es mejor que el que esté ganando esté arriba del nivel de 25 y que todavía no cruce Momentum hacia abajo. Vamos a buscar un escenario así. Mira, aquí los tres están abajo del nivel de 25. Aquí, compradores y vendedores debajo del nivel de 25, pero Momentum sí está arriba. Aquí puedes ver la importancia de Momentum, que aunque los dos estén abajo, Momentum está arriba. y el siguiente escenario, que este ya debería de ser el ideal, entonces, es el que te digo, cuando alguno de los dos está arriba del nivel de 25, Momentum también está arriba del nivel de 25, y están apuntando hacia arriba. Es muy importante eso, que esté apuntando hacia arriba, la dirección de el que esté dominando, junto con Momentum. La dirección de Momentum vale oro. Vamos a buscar. Este horario no es el ideal, y ahí lo puedes ver. Bueno, ni siquiera hay uno, pero en este momento, en vivo, pues, pero vamos a ver cuándo sí lo hubo. Aquí lo hubo. Aquí está esto hacia arriba, y Momentum iba hacia arriba, y cuando lo cruza, ya se acabó la fiesta. Aquí esto hacia arriba, y Momentum iba hacia arriba. Después cuando lo cruza, ya comienza a acabarse la fiesta. Entonces, ahí está como bonus, esa información para los que recién están, perdón, para los que ya tienen tiempo, que tuvieron que ver, este repaso. Mira, aquí ya, los dos estaban debajo del nivel de 25, ahora este ya se puso arriba del nivel de 25. Si ahorita lo cruza, si cruza Momentum para arriba, y los dos se van para arriba, es una buena operación. Buena operación. Pero mañana vemos cuándo entrar en operaciones. Las operaciones, nos las dicta este indicador. Acá es donde están las señales. No aquí abajo, no aquí, sino acá arriba, es donde están las, las señales. Bueno, ya se regresó, no cruzó Momentum hacia arriba. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. ¿A quién le gustó esta clase? Confírganme ahí en los comentarios. Confírganme ahí en los comentarios. Y vamos a dejar esto hasta aquí enseguida. Les paso la grabación. Vamos a dejar esto hasta aquí. Gracias. Gracias a todos. ¿Quién aprendió algo el día de hoy? Confírganme ahí en los comentarios.